Hola que tal amigos de Comunidad Age no se si me escuchan bien el dia de hoy les traigo un video corto me encuentro aqui en Zapotlanejo un pueblo muy muy bonito y muy padre ahorita me encuentro aqui en el festival que estan realizando van a realizar un festival este un desfile nocturno y es en conmemoracion al dia de los muertos ya habia pasado pero ahorita lo estan realizando y pues me encuentro aqui aqui a mis espaldas pueden ver un tren, una locomotora es un desfile grande hay muchisima gente y se va a poner padrisimo queria mostrarles aqui toda la gente que hay y pues vamos a echar un recorrido porque no amigos aqui me encuentro en el desfile nocturno que estan realizando en conmemoracion al dia de muertos la verdad esta padrisimo hay muchisima gente aqui desfilando y estos vienen este vestidos de catrinas de catrin y esta muy padre queria mostrarles aqui me encuentro en la avenida principal del pueblo de zapotranejo es la avenida de juarez y pues no se hasta cuando vaya a estar este estas fiestas pero la verdad es que se han puesto padrisimas de hecho mas adelante en la plaza principal hay una catrina enorme junto con su catrin entonces ahorita les voy a mostrar hay mucho que ver alla hay un pequeño drone y pues se estan desfilando este pues no se hasta donde termine pero ahorita que me encuentro aqui pues queria mostrarles un poco de lo padre que se esta poniendo pero tal parece que vengo aqui tambien eeeh desfilando pero ahorita les muestro un poco mas y pues pueden ver y aquí la trompeta ahi se escucha eeeh la verdad que les recomiendo que se echen una vuelta por aca y pues miren pueden apreciar un poco mas esta padrisimo esta esta muy muy genial esta muy cool la gente viendo aqui el desfile y yo vengo aqui por la avenida principal no se si hago incorrecto en venir por aqui pero pues bueno queria mostrarles creo que es la era una oportunidad pues de mostrarles este bonito desfile que estan realizando aqui y pues aprovechando que me encuentro aqui queria miren vamos arrastrando la cadena tónenlos muchachos jaja tónenlos mu alerte como pueden ver amigos aquí vamos a ver un poco más a prisa porque creo que vengo por el lugar equivocado pero quería mostrarles aquí hasta allá atrás se puede apreciar toda la fila india que viene allá atrás todos disfrazados se ve padrísimo se ve muy muy genial vean toda la cantidad de gente que hay no inventen está grandísimo todo esto está muy muy padre un corrido aquí por la por la placita del pueblito de Zapotlanejo un pueblo muy muy bonito como les venía diciendo este cada año lo organizan está muy padre aquí no inventen es muchísima gente ahí esa figura que se encuentra ahí viene siendo la catrina más grande que han hecho aquí en Zapotlanejo está súper padre este pues quería hacerles este recorrido amigos espero que les haya gustado y pues creo que el lunes ya finalizan este su evento pero me gustaría que pudieran venir echarse una vuelta visitar este pueblito está muy muy bonito está a mí me encanta aquí y hay una razón muy grande por la cual me encanta este pueblo es maravilloso pues amigos vean la cantidad de gente que hay es tremendo espero que les haya gustado el video que se animen aquí a venir a visitar Zapotlamejo es muy muy padre pues nada amigos esto fue todo por hoy suscríbanse en el canal para más videos pues aquí estamos en Unirapis que en el poblado de Santa Cecilia Nació la leyenda que aquí contaré Y cruzaron por el umbral de la muerte Un perro y un niño de nombre mujer Me tocó la magia de una guitarra Con su luto para la acción fue al desayar Se fue buscando el amor de su abuelo Y no tuvo miedo en cruzar el portal Y entre los muertos se empezó a buscar ¿Dónde estás? Que te he venido a buscar ¿Dónde estás? Que nos debemos la despedida Te necesito abrazar Aquí estoy Y vas a verme brillar Aquí estoy En cada vela encendida Porque la muerte es la vida Enciende luces en otro lugar Como quisiera que aquellas historias Que su fantasía se hiciera verdad Poder hablar con los que se nos fueron Que allá nos esperan Que allá nos esperan Ni en otro lugar Enséñanos Miguel A no olvidar Aquí estás Y te he venido a encontrar Aquí estás Sé que no existen las despedidas Voy a volverse Te abrazar Aquí estoy Y vas a verme brillar Aquí estoy Y en cada vela encendida Porque la muerte es la vida Vivanos Miguel A esa dimensión En donde la muerte Es solo una ilusión Aquí estás Y te he venido a encontrar Aquí estás Sé que no existen las despedidas Miguel volvió Y descubrió Que solo muere Lo que se olvida Que solo muere Que solo muere Y descubrió